Hola Capricornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura bonus para este mes. Vamos a estar revisando qué pasa con Capricornio para Sol, Ascendente, Luna y Venus y vamos también a hacer lectura para todos los géneros. Así es que adáptala, espéjala con las personas con quien estés viviendo todo esto y también adapta a esa historia que estés teniendo y llevando entre manos. Decirte que quiero felicitarte por el Día de las Madres, así es que a mis mamis Capricornio, pues que tengáis todo lo mejor. No importa en qué fecha estéis celebrando, mira, este es uno de esos meses donde casi casi en todo el planeta se está celebrando el Día de la Madre. Así es que vamos a empezar, vamos a empezar con desbloqueos que llegan a la vida de Capricornio. Es tanto así como que para cada bloqueo va a empezar a llegar una especie de solución. Capricornio va a caer en cuenta de muchos detalles y va a tomar mucha fuerza en estos días. Es como que a problema que tenía Capricornio, solución que le viene casi casi desde el cielo. Casi casi como que todos los detalles van a estar siendo totalmente pensados, destapados y vas a llegar como a grandes soluciones. Posibilidades de trabajo que llega a la vida de Capricornio, sobre todo quienes trabajan para empresas sumamente grandes o estatales. Puede estar llegando ese trabajo, puede estar llegando esas soluciones, puede estar llegando esos arreglos. También veo el hecho de que hay una persona que antes pensaba que no podía acercarse a ti y ahora va a tomar fuerza, va a tomar empuje, va a tomar todas las decisiones necesarias para empezar a escribirse contigo. Para tener pretextos de acercamiento, está tratando de acercarse y tener una relación bonita contigo con planes serios, con planes de, vamos a decir, de lograr. Mira, es que te sale la carta que se llama matrimonio, marriage. Vale, entonces está tratando de tomar decisiones de un acercamiento muy potente hacia Capricornio. Está viendo cómo romper ese hielo, cómo romper sus barreras, cómo acercarse y quedar en plena comunicación contigo. Quiere saber todo de ti, conocerte lo más posible y si fuese una persona que tú ya conoces, que tienes en mente, esta persona se está armando de valor para ver cómo se acerca. Teme ser juzgado, juzgada, teme perder una gran oportunidad contigo. ¿Vale? Algunos signos que tenemos, pues mira, tenemos a Tauro, tenemos a Capricornio mismo, a Aries y a Virgo, que están por ahí ya rondando en tu vida. ¿Vale? Venga, vámonos a ver qué más te quieren decir las cartas para este mes. ¿Qué más te quieren decir? Mira, esta persona a veces se siente un poco amedrentada por ti. Yo creo que te ve como con mucha energía, con mucha iniciativa, como que tienes muy claras las cosas y a veces la verdad es que se siente como que le pones en evidencia o que no sabe muy bien cómo acercarse, cómo hablarte. En algunos casos, esta es una persona que puede haber estado contigo en contacto cero, ¿sí? Y que ahora está pensando en que un acercamiento es lo que quisiera. Yo creo que se siente con la fuerza necesaria para acercarse, como que si se hubiese dado cuenta que sin ti la vida, pues no tiene el mismo brillo, como que se hubiese dado cuenta que eres una persona que te ve resplandeciente, o sea, que le brillas en los ojos, le brillas en el corazón, ¿no? Que te ama literalmente, ¿vale? Entonces yo creo que aquí hay alguien que está temiendo mucho cómo acercarse porque quiere hacerlo bien y quiere acercarse de una forma... Yo veo un acercamiento bastante civilino, muy pensado y no porque te quiera mal, ¿eh? No porque quiera hacer algo malo contigo ni aprovecharse ni nada de eso. Lo que pasa es que se lo está pensando mucho cómo logra el objetivo y que le salgan bien las cosas, ¿vale? Esto es lo que quiere, que le salga todo, todos sus planes, que le salgan bien. Quiere restablecer una relación contigo y si hubo algún tipo de familia, mira, otra estrella que sale por aquí. Si hubo familia, dos hogares, ¡wala! Dos hogares, mira, qué interesante. Si hubo familia, pues quiere restablecer no solamente una relación estable contigo, sino también con la familia, con los posibles niños que hubo en esta relación, si los hubo, ¿vale? Y es como ganarse el cariño y el respeto de todos vosotros, no solamente el tuyo, sino también el de esta familia y estos niños, ¿vale? Claro, aquí tenemos a Capricornio de todos los tipos y colores, ¿eh? Porque tenemos a Capricornio que puede ser que esté simplemente conociéndose con alguien y nos están dando ya en la segunda lectura a una persona de Capricornio, pareja de Capricornio o que está sumamente interesada en Capricornio, una especie de expareja, ojo, con matiz de familia, ¿vale? Así es que mira que estamos aquí ante un Capricornio o una Capricornio que está brillando y por eso esta gente está ahí, ¿no? Como, digamos, alrededor de Capricornio, también te quiero decir que hay otras personas que te ven también como que brillas, deslumbras y es que eso es lo que está pasando contigo, estás ganando como una especie de brillo especial, ¿vale? Más de una persona está pendiente de ti y más de una persona al final quiere algo contigo, Capricornio. Es que es tu momento también, ¿eh? Es tu momento astrológico para brillar y todo esto. Y me dice también que tomes con calma la decisión, que pises un poquito tierra en esta decisión de ver hacia dónde vas, ¿vale? Entonces, me dice Capricornio, para las personas de Capricornio que tuvieron una mala experiencia con una expareja más, si se fue con alguien más, Capricornio dice hasta aquí y ya está, no quiero nada más, ¿vale? Luego me dicen que hubo en algunos casos una interferencia de alguien que pudo haber sido familia, suegras, cuñadas, ese tipo de persona por ahí metida y en este caso Capricornio como que se lo va a pensar un poquito más, se va a pensar si le vale la pena o no volver a entablar relación, ¿no? con la persona especial, estamos hablando de piscis, cáncer, sagitario, estamos pensando, teniendo gente de libra, acuario, géminis, escorpio, ¿vale? Y mira, sí que va a haber suerte en estos casos, ¿eh? Te sale el trébol de la suerte, ¿vale? O como se llama la carta de The Clover, ¿no? Que es la suerte, la fortuna, el trébol. Entonces, sí que en estos casos Capricornio se lo va a pensar porque sí que se ve que hay un gran amor por vuestra parte. Y también quienes tengan niños se lo van a estar también pensando por estos niños, ¿eh? Esto es un poco lo que me está marcando. A ver qué más, a ver qué más. También sabes que me dice que secretamente esta persona que está interesada en ti Capricornio, también se ha dado cuenta que estás brillando y deslumbrando, pero también deslumbras a otra gente. Por eso va a ser que quiere tomar cartas en el asunto rápidamente de que antes de que te le vayas con alguien más, que pierda esta gran fortuna, pues esta fortuna la quiere para sí mismo, para sí misma. O sea, no te va a dejar escapar, no te va a dejar que te vayas así nomás con alguien, ¿vale? Quiere cambiar las cosas rápidamente, quiere cambiar las cosas totalmente y empezar una nueva y bonita relación contigo y para ti, ¿vale? Me dice que esta persona también se ha estado sintiendo mal ahí donde ha estado, ¿vale? Y es como que se ha dado cuenta de que tuvo una especie de mala conducta o malas decisiones que tomó y esto le ha estado haciendo estar como en un estado de depresión. También se ha sentido por momentos como muy infantil en la toma de decisiones y que al final hizo de su vida algo peor de lo que tenía, ¿vale? Entonces, por eso también es que quiere como tomar nuevas decisiones, ver ese retorno contigo, ¿vale? Hay mucho arrepentimiento aquí. Ay, perdona, perdona Capricornio, hay mucho arrepentimiento en esta situación. Vamos a ver qué más te dicen las cartas Capricornio. Me dice que estás como en un, como en peligro de caer enamorado, enamorada próximamente. Sobre todo me habla de una mujer que va a estar festejando su poder, festejando su autonomía, festejando su crecimiento, festejando su felicidad total. Mucho amor y mucha, mucha contención por parte de, o arropamiento, ¿no? Contención, te contengo, te, 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 estoy a tu lado, ¿no? Bueno, por parte de gente querida, te veo muy de festejo, te veo muy feliz, viendo que tu vida crece, saliendo de un estado triste y en pleno crecimiento, efervescencia, festejo, ¿vale? Y no solamente a nivel de la felicidad de tu corazón, de la gente que te está rodeando, porque te veo muy de fiesta, muy comiendo fuera, restaurantes, ¿vale? De acuerdo a tu costumbre también, sino que además te veo en un crecimiento financiero, en mucha seguridad personal, en mucho estado de bienestar, ¿vale? O sea, tu vida está pegando todo un vuelco y por eso te digo, tú brillas y la gente lo está viendo y quiere vivir contigo esa felicidad que estás llevando dentro de tu corazón, ¿ves? Mira, hablando del corazón y que cae de tu corazón, tal cual, tal cual. Entonces, la gente quiere estar con la gente que le está yendo bien, la gente no quiere estar con gente, pues, que siempre está, pues, llorando, quejándose, no, no, no. Y ahora tú destacas en felicidad, en bienestar, en crecimiento y en fortaleza. Y entonces vas a estar súper, súper, súper acompañado, acompañada y esa persona también se da cuenta, ¿eh? Esa persona también se da cuenta, mira, junto a la reina de copas, ¿vale? ¿Vale? Y quiere, ya te digo, formar relación contigo y volver por donde volvió. O sea, volver por donde se fue, ¿vale? Vamos a ver qué te quiere decir esa persona, qué te quiere decir, qué mensajito te diría. Nuestros caminos se reúnen siempre, o sea, es como que al final nuestros caminos nos llevan a juntarnos. ¿Vale? Eres mía por siempre o eres mío por siempre y eternamente, ¿no? Forever and ever. Y te deseo, te deseo mucho, te quiero. Vamos a pedir cartita. Esto es, pero, súper emocionante. A mí se me pone la piel de gallina. Tiempo divino, todo ha sucedido en tiempos divinos. Estos tiempos divinos son una maravilla porque en este tiempo, uno dice como que el tiempo no llega a pasar, ¿no? El tiempo, ¡buah! no avanza, a ver cuándo podemos encontrarnos con esta persona especial, a ver cuándo regresa mi ex, a ver cuándo qué. Pero el tiempo nos enseña, el tiempo hace que vayamos mirando, ¿no? Una vez que las emociones se retiran un poco, que miremos en perspectiva todo lo que pasó y que miremos cómo es nuestra vida ahora y qué hemos perdido y qué hemos ganado y dónde estamos. Y esto está ayudando muchísimo, muchísimo a Capricornio a resurgir de esa manera como me lo han mostrado. Capricornio, comparte, comenta y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Sígueme por todas las redes sociales, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Bye, bye.